¡Sueño! ¡Sueño! ¡Sueño con llevarte a los bolivos! ¡Sueño con el rezo de los romeros! ¡Sueño con marcharme a los peregrinos! ¡Al camino churrianero! ¡Al churrianero! ¡Me gusta el churriana BATRANDO CON LOS CAMINOS! ¡Me gusta el churriana cantando por los venceros, cantando por la mañana, ay mira, mira niño, si me gusta Churriana, me gusta Churriana, cantando por los caminos. Me gusta Churriana, cantando por los venceros, cantando por los venceros, cantando por la mañana, ay mira, mira niño, si me gusta Churriana. Me gusta Churriana, cantando por los venceros, cantando por los venceros, cantando por los venceros. Mira qué campana, a cinco euros. ¿A cuántos? A cinco euros. Cinco euros. Y si te llevas dos, diez euros. Oferta. Tenemos los llaveros. Los llaveros. A dos euros. Tenemos el abanico para feria. El abanico para feria. A tres euros. Y te llevas dos, seis euros. A dos. En oferta. Tenemos también los pañuelos. ¿Dónde están los pañuelos? ¿También tienen pañuelos? Los pañuelos. Ah. Para llevarlo. Para llevarlo en el cuello en la romería. Ajá. Uno, tres euros. Ajá. Y dos, cinco euros. Más barato imposible. Exactamente. Más barato. Y luego tenemos los pines antiguos. Los pines antiguos. Es una casa. Todos los pines de los pañuelos atrás. El fin de la ermita. El fin de las carretas. Sueño que ha llegado la primavera, sueño con las flores desde mayo, sueño con la vista chulianera, que abre el hincho de caballo, hay de caballo. Sueño con llevarte hasta los bolivos, sueño con el resto de los romeros, sueño con marcharme al de peregrinos, al camino chulianero, al chulianero. Me gusta el chulianar, cantando con los caminos. Me gusta el chulianar, cantando con los senderos, al alba por la mañana, hay de la vida niños. Si me gusta el chulianar, cantando con los caminos, me gusta el chulianar, andando con los senderos, al al alba por la mañana, hay de la vida niños. Si me gusta el chulianar, cantando con los caminos, sueño con un cante por Sevillana, sueño con un cante por Malagueña, yo sueño con el domingo, con la mañana, y agarrando a tu carreta, a tu carreta. Sueño con la calle Torremolino, con carreta de flores para San Isidro, yo sueño con marcharme al de peregrinos, al camino chulianero, al chulianero. Pero, bueno, me gusta el chulianar, cantando con los caminos. Antonio, ¿por qué están estos niños aquí? ¿por qué se han elevado un diploma? ¿En qué han participado? ¿Cómo han colaborado con la hermandad? Entonces voy a acceder la palabra a Antonio Cabrera, que es el secretario de esta hermandad. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. En el 12 de mayo, en esta misma placita, bello rincón chulianero, se celebró un certamen de pintura infantil, sobre la imagen del santo de los labradores, nuestro titular, San Isidro Labrador. Los trabajos están expuestos aquí. Y el agradecimiento de la hermandad a que estos niños y niñas ha quedado recogido en este diploma, que vamos a entregarle en el nombre del director de distrito, Carlos Ortiz, y nuestro director de distrito, y Pepita, que es la que lo ha elaborado a mano. ¿Hay una niña por aquí, jugadora, que se llama Estrella? No, puede estar, ya vendrá luego. Y ahora, el diploma a Pablo. ¡Para! ¿Le estamos diciendo lo que no está? Venga, Eva Maríaza. ¿No? No, vaya. ¡Venga Maríaza se fue! ¿Y anda Torri? ¡Oy! ¡Pero está Nerea! ¡Bien! 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 ¿Y María? ¡No! ¡No! ¿Lucía? ¡Sí! ¡Anda! ¡Un aplauso Lucía! No sé si habrá por aquí, veo un poco el niño, pero aquí hay un Pedro Sierra. ¡No! ¡Tampoco! ¡Y Laura! ¡Laura! ¡Oh! ¿Durde? ¿No? ¡Vale! ¡No! ¡No te vengo después! A ver si aquí esto comuna. ¡Venga! Raquel Rupi. ¡No! 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 ¡Y Magrada Calderón! ¡No! ¡No! ¿Y Yolanda Millán? ¡No! ¡Y Rocío González! ¡No! ¡No! ¡Ya casi lo tienen todas ya! ¡Y Laura! ¿Y Laura? ¿Y otra? ¿Y otra? ¿Y otra? No, es otra ahora. ¿Mario? ¡Adiós! 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 Me parece que estos que están aquí ya lo tienen. ¡A ver! ¡Alba Mancera! ¡No! ¡No! ¡Y Virginia Urbillanes! ¡No! ¡No! Pero va a recogerle el primo, va a recogerle el primo. ¡El primo de Virginia! ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¿Y Paula González? Me parece que pone Elsa. ¡Buen aplauso! ¿Fernando Antonio? Sí, sí, sí está. ¡Buen aplauso! Ya creo que no hay más, ¿no? Ya está. Bueno, pues muchísimas gracias a todos niños y acordaos que nosotros preparamos muchas actividades para los niños. Cada vez que haya una actividad, pues os invitaremos para que participéis. En unos minutitos, pues vamos a inaugurar la Cruz de Mayo. Cuando venga nuestro coro que está actuando, os está cantando hoy para la Pastora y después cantará para la Cruz de Mayo. Os invitamos a todos a que paséis, que no solamente la exposición es La Carreta y la Cruz, sino que hay en torno a La Carreta y la Cruz, toda una exposición donde reflejamos los 25 años que lleva la hermandad Romera San Isidro Labrador haciendo carretas para su titular, para el Santo de los Labradones. Gracias a todos y en unos minutillos empezamos. La verbena de esta fiesta que celebramos en torno a la Cruz de Mayo. Este año esta fiesta tiene un carisma especial. Se organiza en torno a la carreta número 25. Durante 25 años consecutivos, un grupo de personas, hermanos y devotos de San Isidro Labrador, se han reunido para confesionar en convivencias fraternales las flores que han adornado sus 25 carretas. Hoy os mostramos la carreta número 25. La carreta en su aspecto más básico, solamente está la carreta, sus campanitas y las flores de papel, las más simples, esas que se realizan con dos hojas de papel que se unen por debajo con un pequeño pellizquito. Tenemos muy presentes a aquellos que confesionaron esta carreta, Paco Parrado, Miguel de Miguel, Antonio, Pepe Muñoz. Esta carreta, la 25, ha pretendido ser una réplica de nuestra primera carreta, aunque con ligeras variantes. Todo lo que estos 25 años ha dado de sí, o por lo menos algo de lo que ha dado de sí, está recogido en la exposición que os invitamos a todos a pasar para ver, para que comprobéis pequeños momentos de estos 25 años de hermandad. Sobre esta carreta se ha hecho sobre el fondo blanco, que simboliza la pureza, y el amarillo del color del trigo, del color de las espigas, que es el símbolo de nuestra hermandad. Las distintas variantes que harán a esta carreta, distinta a la anterior, pero a su vez igual en lo básico, esas variantes se podrán contemplar el domingo 13 de mayo, si Dios quiere, en la romería. Esta carreta hemos tenido el honor de haber podido disfrutar de que haya sido realizada por muchas manos distintas. Manos de los distintos colectivos, de las distintas asociaciones, de los grupos parroquiales, de los devotos del pueblo de Churriana. A todos ellos les damos la gracia. Y en medio de la carreta, como no podía ser de otra forma en la verbena de la Cruz de Mayo, pues la cruz. Es el símbolo de todos los cristianos. Paso la palabra a nuestro párroco. Bueno, pues buenas noches. Buenas noches a todos. Dice que comer es una bendición, ¿no? Y no hay mayor maldición que no tener que comer. Por eso, aunque estemos comiendo, esto que vamos a hacer no desentona ni lo que vamos a hacer ni el que estéis comiendo. La cruz en sí es algo malo, porque la cruz es sufrimiento. Lo que pasa es que estamos en una cruz florida, como diciéndose. Mira, incluso de las cosas que en sí son malas o son signos de muerte, pues puede crecer algo bueno. Lo que pasa es que, desgraciadamente, todos los que estamos aquí, pues tenemos una cruz pequeñita o grandota. Vivida sin fe es algo estéril. Vivida con fe puede florecer algo bueno, incluso de los sufrimientos de la vida. El amarillo que representa el trigo es el fruto del trabajo. Y para muchas personas, la cruz actual es la cruz del no trabajo, de un trabajo precario, de un trabajo que está amenazado. Por eso, incluso en los momentos de dureza laboral o social, hemos de mirar con mirada de lucha, pero con mirada de esperanza también. Por eso vamos a bendecir la cruz de mayo, que en el fondo es la bendición de todas nuestras cruces. El Señor, con su bendición, se digne a aumentar y fortalecer los sentimientos de devoción y piedad, para que transcurra sin tropiezo nuestra vida presente y alcancemos felizmente la eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Y ahora bendecimos el agua con la cual vamos a perjar la cruz. Pues yo creo que esto se merece un aplauso, ¿no? Ya tenemos nuestra cruz bendecida. Bueno, pues mirad, con nuestra cruz bendecida podemos decir que la fiesta ya está inaugurada. A lo largo de estos años, pues como comprenderéis, han hecho falta el esfuerzo de muchísimas personas. Han sido años de vivencias fraternales, de trabajo, de esfuerzo, de ilusiones compartidas, por supuesto, eso sobre todo. Se ha necesitado de la entrega incondicional de muchos hermanos de esta hermandad. La imagen de San Isidro siempre ha tenido a sus pies la ofrenda que esta hermandad ha realizado en nombre del pueblo de Churriana. Eran las ofrendas de los productos del campo, las que siempre dieron las fértiles tierras de la vega churrianera. El fruto del trabajo y del esfuerzo del hombre y de la mujer de esta tierra. Algunos de estos productos ya no se encuentran incluso en nuestra localidad, aunque fue signo de identidad de nosotros, como puede ser la caña de azúcar. La caña de azúcar fue símbolo del pueblo churrianero durante mucho tiempo. Aún hoy, aunque ya no se siembra por estas tierras, San Isidro siempre lleva a sus pies este producto, como también lleva alcachofas, limones, pomelos, etc. Juan García Garrido se encarga de que estos productos no falten nunca en la ofrenda al santo. También se encarga Juan del transporte de la carreta, desde el lugar donde se encuentra la carpintería de Paco Parrado, allí se encuentra todo el año, hasta la Casa Hermandad. Y cuando termina la romería, desde la Casa Hermandad a su otra casa, la carpintería de Parrado. Es por ello que hoy queremos reconocer la labor de Juan. Y por ello le vamos a pedir a Juan que por favor se acerque hasta aquí. Y mientras viene le vamos a dar un aplauso. Gracias.